¿Cómo que no lo han robado? A todo mundo me gusta decirlo así, no me gusta echarle la culpa a nadie. Pero bueno, también, si no, tampoco sé cómo hablar a veces. Pero quiero decir que el alma es una cosa que nos pertenece. Nos pertenece, ¿verdad? En un concierto el otro día en un festival, a un niño, un niño que estaba ahí con su mamá en primera fila, yo pregunté, dije, ¿qué es el alma? ¿Ve? ¿Saben lo que es el alma? ¿Es una cosa que es de Dios, del diablo, de locuras? O sea, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Qué? ¿Qué pasa con esto, no? Entonces un niño levantó, no, el niño levantó la mano y dijo, el alma es esto que tiene un señor y que entonces el señor se muere y esto sale de afuera. Así que, pues, los niños no mienten nunca. No mienten, es un sentido. Quiero decir, yo reivindico el alma, reivindico el alma como algo que nos pertenece, que nos anima, que nos hace estar vivos, y reivindico el alma en el sentido de escucharla también, es decir, ese diálogo entre la mente y el corazón, que sea cada día más factible, más verdadero, más real. Porque es nuestra, el alma es nuestra, y la hemos encumbrado, la hemos ofrecido, o se la hemos entregado a, no sé a qué. ¿O bien? A los curas. A los curas. ¡Ay! Bueno. Entonces, la canción esta se llama Yalina. Yalina es un adjetivo que significa transparente, lo más transparente, lo más transparente, puramente transparente. Entonces yo lo he convertido en un sustantivo. Yalina le digo yo a esa criatura que nos anima a correr esta voz. Y como las cosas han de decirse muchas veces, o no, pero bueno, a ver aquí. Un tejido de bochinches disonantes y apariencias sofocantes a la larga un mejunje de mentiras o verdades una trama y una urdimbre que no abrazan disonancias mortecinas arrogancias permanencias clandestinas por no salir a ser quien soy me quedo también hoy sin conocer allí Yalina. Y un tejido de bochinches disonantes y apariencias sofocantes a la larga un mejunje de mentiras o verdades una trama y una urdimbre que no abrazan que no abrazan disonancias denuncias mortecinas arrogancias permanencias clandestinas por no salir a ser quien soy me quedo también hoy sin conocer a Yalina. Y un tejido de bochinches disonantes y apariencias sofocantes a la larga un mejunje de mentiras o verdades una trama y una urdimbre que no abrazan disonancias mortecinas arrogancias permanencias clandestinas por no salir a ser quien soy me quedo también hoy sin conocer a Yalina.